Palabras como solidaridad y compartir parecen no tener importancia en el mundo de hoy. Sin embargo, son las que han sacado a flote estos momentos de dificultad. Esas palabras del Evangelio nos han animado a servir en estos tiempos difíciles. Nuestra diócesis de Girardota en este tiempo de pandemia ha continuado las enseñanzas de Jesús. Ha continuado en la tarea de seguir su legado y aquello que nos ha encomendado. Lo de esa labor social ha tenido una tarea muy fuerte la pastoral social, Cáritas Diocesana, quien ha trabajado en la formación de la evangelización de lo social. Ha también acompañado a las distintas comunidades de la diócesis y ha sido signo de caridad. A través de la entrega de más de 8.000 ayudas en alimentos, ha canalizado la solidaridad de muchas personas, instituciones y empresas y ha generado unos adecuados conductos de generosidad y de compartir. Yo no tengo más que palabras de gratitud para el grupo de voluntarios que con generosidad y con riesgos han entregado su servicio con amor para que muchas familias tuvieran el alimento en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad. Porque la colaboración de la capilla, muchas personas, los padres han colaborado mucho. No me ha dado por esas ayudas. Esto está duro. Además de las diferentes actividades de entrega de ayudas, de entrega de alimentos, nosotros también hemos continuado nuestra labor evangelizadora. A través de mensajes que enviamos a la población, especialmente a nuestros grupos, a través de palabras, de alientos, pequeños videos que preparamos para ellos. Hemos preparado también canciones que los animen, que los fortalezcan. Hemos hecho llamadas constantes a quienes hacen parte de nuestros grupos para que se animen, para fortalecerlos. Hemos acompañado a nuestros campesinos. Un foco vital porque ellos han seguido cultivando el campo y hemos visto cómo los proyectos productivos que tenemos con ellos avanzan progresivamente. Ver los frutos, por ejemplo, de las cerdas de cría es muy bonito y hemos preparado para ellos también una campaña que se ha denominado El Concurso Porque Me Siento Orgulloso de Ser Campesino. También hemos trabajado con nuestros niños y niñas sembradores de paz, con los que estamos fortaleciendo la enseñanza de la laudato si, el cuidado de la casa común. Ellos han realizado a través de retos en sus casas, han realizado juguetes con material reciclable, han hecho las botellas del amor, han hecho títeres para poder comunicarnos qué es el valor de la solidaridad. Preparamos la Semana por la Paz, preparamos el Gran Alimentón y hemos tenido diferentes jornadas de solidaridad, como la Donatón en distintas parroquias, posibilitando la solidaridad. Y tuvimos una campaña para la solidaridad que se llamó La Caridad No Para, en la cual un sinnúmero de personas manifestaron su solidaridad. Nosotros como iglesia hemos tratado de evidenciar el rostro misericordioso del Señor. Pero eso no es posible si cada uno no se compromete a colocar de su parte. Si cada uno no vence la indiferencia y es capaz incluso de compartir de lo mucho o lo poco que tenga. Por eso yo los invito para que, a través de las diferentes fundaciones, organizaciones, pastorales sociales, en los diferentes lugares de Colombia, puedan ustedes también aportar a la solidaridad y a la tarea de comunión que tenemos como iglesia. Los diferentes bancos de alimentos, los diferentes programas, las pastorales sociales, todos tienen que ser signos claros de la misericordia del Señor. Dios le pague, que Dios lo bendiga. Estos mercaditos que nos dieron a la comunidad de Villanueva, que la medicina gracias a Dios los bendiga y me Dios les pague. Que me Dios les pague y Dios los bendiga.